¡Segura! ¡No salto! ¡No joder! ¡Diviamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vay! ¡Te salvas! ¡Qué buena! ¡Por aquí! Mira a Leona, mira a Leona cómo corre Venga, hasta luego, Leona Me he liberado por el canto en duro, chaval Ya, si yo he flipado, tío De repente me ha tirado todo Y nada, la has matado La has tenido que matar rápido Rápido Lo que encima venía el hijoputa El Tiber es todo furioso cuando la matas Ya, ya te digo Es verdad No me he dado cuenta Pero sí que he visto que corre la hostia Mira, mira el top A tomar por culo el sac Es que no sabe la pobre No tengo que hacer ya Mira la doble, mira la doble Que voy con Tepedina, mira estos dos pollos Mira los pollos como corta ¿Cómo me han pegado la maldita? Madre tú, qué guapo está la real Buena contra Es que pega unas hostias como vanes Yo te diría que lo más jodido de enredar al principio Y menos un destino es el farber Mira luego con la técnica mejorada Ulti y Tepedina Llegar antes que la ulti Gole, que se pareció Madre tú, todo precioso Lo saca que das a play Lo mato, lo mato, lo mato al Lee Sin Ya verás, ya verás Me, tú Me cago en 10 ¿Qué pasa? Cabrón, te me has hecho un KS Y sin darte cuenta Que no perde todo ¿Qué jodas, Lul? Tú, ¿habías visto a la Annie? Ni de coña Lul, no me he dado cuenta, tío Escucha, cuando has tirado ulti Annie estaba con bebida Y se ha metido para el Tribus este Para el gusto este Y ha bajado toda la vida Ya, ya has tirado un KS Ojo bardo, eh Mira, mira, atento Que está para aquí el Chapo Ya verás Ala, para mí Por andar es mejor una Bueno chicos, aquí despido Este vídeo de Urf Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego, muchachos Y nos vemos en el próximo